La mujer de Andalucía Luciendo bata de cola En la estampa más bonita De la mujer española De la mujer española Resplandece su hermosura Y cautiva la mirada Del que pasa por su altura Ole su gracia gitana Viva la mujer andaluza Ole su gracia morena Ole su gracia morena La que cautiva a los hombres No se de luna llena Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia morena Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia morena La mujer de Andalucía Es novia del mes de mayo Es novia del mes de mayo La mujer de Andalucía Es novia del mes de mayo La envidia a la luz del día Cuando se monta a caballo Cuando se monta a caballo Cuando va de romería Cuando se monta a caballo Delante del sin pecado Cantando por sevillana Con el sombrero en la mano Viva la mujer andaluza Ole su gracia morena Ole su gracia morena La que cautiva a los hombres No se de luna llena Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia morena Ole su gracia Ole su gracia Ole su gracia morena La mujer de Andalucía Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar La mujer de Andalucía Cuando se pone a bailar, desprende una simpatía que no se puede aguantar Que no se puede aguantar, va despertando pasiones como la rosa encarnar Como el trino de jilguero que habita en el olivar Viva la mujer andaluza, ole su gracia morena, ole su gracia morena La que cautiva a los hombres en noces de luna llena Ole su gracia, ole su gracia, ole su gracia morena Ole su gracia, ole su gracia, ole su gracia morena La mujer andalucía es reina carnavalera Es reina carnavalera, la mujer de Andalucía Es reina carnavalera, es paso doble en la ría De comparsa marinera De comparsa marinera, es piropo y poesía En noces de luna llena En noces de luna llena En noces de luna llena Viva la mujer andaluza, ole su gracia morena Ole su gracia morena La que cautiva a los hombres en noces de luna llena En noces de luna llena En noces de luna llena En noces de la vida Se ha hecho en la vida En noces de la vida